Hace un par de meses, cuando estaba por llegar a los 2000 suscriptores, prometí que iba a haber una rifa festejando esta ocasión, así que ya se me pasaron unos 200 más de aquel momento, pero bueno, vengo y cumplo con lo prometido. Vamos a rifar una caja de inicio de Star Wars Armada. Esta no es la mía, la mía está de este lado, sino que esta es otra que generosamente un miembro de los tiraguaches, el buen Jorge, puso a disposición del canal para que pueda yo hacer con ella lo que quiera y obviamente, como ya vieron, yo tengo la mía, pues esta puede ser para ti. A mí me gustaría mucho que se la lleve alguien de los que son más activos en el canal, de los que me vienen acompañando desde hace meses, que participan en mis transmisiones, que comentan, que ya somos amigos en todo este rollo, así que voy a poner las siguientes condiciones. De entrada, solo participan por medio de YouTube, ese es uno. ¿Y cómo se va a participar? Pues bien, tienes que poner un comentario aquí abajo de este video, diciéndome cómo llegaste al canal, cuál fue el primer video que viste y qué fue lo que te trajo aquí. Lo que sea, invéntame alguna cosa, pero quiero un comentario aquí. Solamente se considerará uno. Voy a utilizar un sistema de rifas que va a filtrar todos los comentarios y va a considerar obviamente solo tu primer comentario. No va a tomar en cuenta si tú pones 20 comentarios, no tienes 20 participaciones, solamente una. Y entonces voy a hacer el sorteo en vivo en una de mis transmisiones, en un Pregunte al Enfermo. Será a la semana siguiente de cuando estás viendo esto. Lo importante es que vas a tener, si tú, tú te ganas esto, tienes que estar presente en la transmisión. Por eso les digo, quiero que se la lleven los que participan, no alguien que se suscribió al principio y que nunca más volvió a entrar, por ejemplo, ¿no? Sino quiero que se lleve a alguien de los que son activos en mi canal, que me da mucho gusto ya contar con varios de ustedes. Así que durante la transmisión en vivo, en Pregunte al Enfermo, la semana que sigue de este momento, que la estás viendo, voy a hacer el sorteo. Y así como en una carmes, voy a preguntar, ¿dónde está fulano que se presente aquí? Y si no, contesta el que salió en el sorteo, se vuelve a sortear hasta que haya alguien presente. Así que esas son las condiciones. Comenta aquí abajo cómo llegaste al canal y está dependiente de la próxima noche de Pregunte al Enfermo, dónde voy a hacer el sorteo en vivo de esta caja de inicio de Star Wars Armada. Muy importante, si estás en la Ciudad de México, yo te lo entrego, nos vemos en algún lado. Pero si estás fuera de la Ciudad de México, incluso fuera del país, yo lo puedo enviar, pero el envío corre a cargo de tu cuenta y como ves, es una caja grande. Pero de ahí en fuera no hay limitante de donde tú participes. Y ahora sí, suerte a todos y nos vemos la otra semana. Bye. ¡Gracias!